Noveno herido, noveno herido en la jornada de la vida. Acá están las mamás de las primeras líneas, se las estallaron directo, les estallaron directo la turbidora a las mamás. El Portal de las Américas, rebautizado por los manifestantes como el Portal de la Resistencia, se convirtió durante el paro nacional que se inició el 28 de abril del 2021, además del corazón de la protesta, en el punto de los choques más violentos entre la fuerza pública y los miembros de la primera línea. El Espectador recorrió la zona. ¿Es la militarización la solución a los graves problemas socioeconómicos y de seguridad a los que se enfrentan los habitantes? Cuando se empezaron a hacer actividades, que eran 24 o 7 actividades aquí en el espacio, llegó un colectivo, no me acuerdo específicamente el nombre, pero dijeron vamos a dejar una marca. Entonces llegaron y aquí donde está Portal de la Américas actualmente, llegaron y pusieron un lienzo que decía Portal de la Resistencia. Otros chinos con pintura dijeron no vamos a copiar de nadie, lo vamos a hacer más grande, se subieron aquí encima y en un tipo de azotea que había allá, también pintaron un gigante Portal de la Resistencia, hasta en Waze y en Google Maps. Se hizo todo el proceso de todo el mundo ponerse de acuerdo para decir que el nombre aquí estaba mal, que no era Portal de las Américas, sino que era Portal de la Resistencia. Y usted busca Portal de la Resistencia y lo manda acá. Durante varias jornadas, los heridos se contaron por miles y la lluvia de denuncias de abusos por parte de la fuerza pública no amainó durante meses. De acuerdo con la ONG Temblores, entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021, en el Portal de las Américas se registró el 34% de los hechos de violencia policial del total de los casos que ocurrieron en la ciudad. Según esta organización, se documentaron 4.285 hechos de violencia cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública. Casi un año después, todos los 28 de cada mes se siguen registrando en la zona, aunque en menor magnitud, combates entre agentes del ESMAD y manifestantes. Hay un completo exceso de la fuerza y claramente su presencia, pues lo único que hace es azuzar, azuzar la confrontación. En un informe que la alcaldesa Claudia López le entregó a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre hechos documentados entre el 28 de abril y el 23 de mayo, se denunció, entre otras cosas, que en Bogotá, 380 policías resultaron heridos en el desarrollo de las manifestaciones. Hemos tenido más policías que civiles heridos. Hay 380 policías heridos, de ellos 15, 17 muy graves, 17, muy delicados. 361 civiles heridos, de ellos 5, muy delicados. Pero, ¿por qué este portal se consolidó como uno de los puntos de protesta más álgidos durante el paro nacional? Parte de la respuesta a esa pregunta está en la ubicación geográfica del lugar. El portal de las Américas está ubicado en la localidad de Kennedy, una zona en la que viven alrededor de 1.034.838 personas, de las cuales 291.405, es decir, más de un cuarto de su población, es pobre, según cifras del DANE. Desde 2015, Kennedy es la segunda localidad más violenta de la ciudad. El año pasado, por ejemplo, se registraron 170.000 homicidios. En Patio Bonito y Corabastos, dos de las zonas que rodean el portal, han aumentado los índices de homicidios. Durante 2019, en Patio Bonito, fueron asesinadas 39 personas, en 2020, 41, y el año pasado, 50. Por su parte, en Corabastos, en 2019 fueron asesinadas 20 personas, 34 en el 2020 y 35 el año anterior. Lo que muestran las cifras es que los índices de violencia venían en aumento incluso antes del inicio del paro nacional. Bajo este panorama, y sin los reflectores de los medios de comunicación y casi que en silencio, después del estallido social se han consolidado en la zona proyectos comunitarios que contemplan otras narrativas, otras energías. Para que salga la voz, para que salga la voz, para que salga la voz y que llegue a donde tenga que llegar. Acá vienen varias personas, desde sus individualidades y también como colectivos. Entonces, pues, llegamos como a ese acuerdo de cómo nombrar acá el espacio. Y el Ichi Sagoskua, en lengua muisca, que eran las personas que moraban en estos territorios, significa resistencia. Tenemos en cuenta de que esto que hemos hecho aquí es lo que ha quedado del paro. Pues desde lo que se plantó aquí, hemos visto que lo único que se ha mantenido en el portal día y noche son las plantas. Quienes integran el colectivo que cuida la siembra, dicen que prefieren no mostrar sus rostros porque los protagonistas son los árboles y las plantas que cuidan desde que se inició el estallido social. La iniciativa, sin embargo, no ha escapado de la violencia y la estigmatización. El pasado jueves 20 de enero, en la madrugada, la siembra fue atacada con fuego y gasolina. Esta tarde vinimos todos y nos dimos cuenta que, antenoche, se entraron acá, destruyeron la entrada, le prendieron candela, como se ven a dar cuenta, y regaron gasolina encima de las plantas y le prendieron el cuello. Como todo lo que hacen en este país, pretenden generar miedo y que salgamos de este lugar. Pretenden que sean otros intereses los que muevan este espacio. Yo creo que no hay que tener miedo. O sea, en este lugar ha llegado hasta la policía a sacarnos, pero ¿cómo se puede negar el hecho de dar miedo? Aquí estamos dando vida, aunque la estén quitando constantemente. Ya se está secando. No ha llovido mucho, ¿no? No. Estas son las semillas. Entonces aquí adentro están las semillitas. Con violencia no vamos a lograr nada. Creo que logramos más con apoyo, con manos, con fuerza y con resistencia. Porque esta chaguerita resistió más que la primera línea, más que el paro, más que nosotros los que estamos aquí. Son las plantas las que han resistido. El espacio está, ¿sí? El espacio ya tiene su historia. No se ha perdido. Lo que pasa es que es como cuando lastiman a alguien, que uno quiere mucho, uno presta un poco más de atención. Y siento que eso, que lo que pasó fue como un convocar a la gente. Como, oigan, no me olviden, estoy acá. No, no, no desistan. El de la siembra no es el único proyecto que surgió tras el estallido social alrededor del portal de las Américas. Preservar la memoria de Dubán Felipe Barros, un joven de 17 años que apareció muerto en un caño del sector después de haber participado en una jornada de protesta, motivó la creación de un bosque para combatir el olvido. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, la cifra de homicidios en el marco del paro nacional de 2021 ascendió a 80. Este sitio lo hemos hecho en memoria de Iván Felipe Barros Gómez, mi sobrino, pero también en memoria de todos estos muchachos que en medio de la protesta social murieron. Hemos querido hacer este homenaje porque la idea nuestra es que esto no se olvide, necesitamos que esto transcienda, porque estamos en un país donde todo se olvida rápidamente y nosotros a nuestros muertos y a nuestros líderes sociales no podemos olvidarlo así fácilmente. Varios muros cercanos al portal de la Resistencia recuerdan al joven asesinado. Sin embargo, los ejercicios de memoria y graffiti también han sido objeto de censura. Un colectivo que se llama J2, por razones que no conocemos, tiempo después decidió censurar el mural, empezar a taparlo. Esto fue para un 28, fecha conmemorativa del estallido, por eso es que los 28 se salen. El mural causó indignación entre los manifestantes en ver que estuvieran censurando el mural, razón que hizo que los manifestantes vinieran y le hicieran el reclamo a J2, porque la gente lo vio como un acto de censura, un acto de que están omitiendo a alguien tan importante que es Dubán, porque Dubán Felipe Barros es un símbolo del portal de la Resistencia entre los manifestantes. La voz de Dubán y de esos jóvenes que murieron se replicaron. Y hoy en día no está Dubán, pero están muchos Dubanes y muchos Dilan y muchos otros compañeros de los que están aquí, porque eso se multiplicó. Y así como pasó con Dubán, pasó en el resto del país con todos los muchachos. ¿Cuántos nos encontraron en los caños, en los ríos? Todavía tenemos esa sensación de que nos estamos ocultando algo, no ha habido respuesta oficial de nada. El árbol siempre nos mantiene la idea de que Dubán está vivo, el árbol y todos son como nosotros las personas, es vida. Con el anuncio de la militarización, que según el ministro de Defensa Diego Molano se inicia este 28 de enero, no es claro el futuro del Bosque de la Memoria o de la siembra contigua al portal de las Américas. Con todo esto de la intervención que hablan del portal de las Américas y de todo, en verdad no sabemos qué va a pasar con nuestros sitios, queremos mantenerlo. El anuncio de la militarización causó un nuevo desencuentro entre el gobierno nacional y el distrital, una lucha de poderes en la que los habitantes de la zona quedan en el medio. Se ha deteriorado el valor de los inmuebles, están destruyendo el parque que queda allí ubicado y están afectando la libertad y la tranquilidad de los ciudadanos. La destrucción es tomarse ese punto, hacer los allanamientos en los puntos y apartamentos que están colaborando en esos puntos a la gente para que haga ese tipo de ataque. La señora Andrea, quien nos pidió no ser identificada, es habitante de Alamedas de San José II, un conjunto residencial ubicado en todo enfrente de la llamada Calle del Aguante, una calle en la que se suelen registrar choques entre el ESMAD y manifestantes de la primera línea. A ver, yo estoy muy preocupada y molesta a la vez, porque hay medios de comunicación, por ejemplo en las noticias de City TV ayer, en ese contexto dicen que nosotros coordinamos, auspiciamos y suministramos los materiales para que los chicos vandalicen el sector. La parte humanitaria que nosotros tenemos y colaboramos es únicamente dando agua, dando vinagre, leche, sacando ropa a los muchachos cuando están mojados, que la tanqueta los moja. La gente del mismo conjunto se ha visto afectada por los gases del ESMAD y nosotros mismos los hemos sacado de las casas, niños, ancianos, gente que ha quedado atrapada por los gases. Esas cosas no las están contando. Andrés, quien también vive en el conjunto Alamedas de San José II e integra una brigada médica que atiende a los heridos en el desarrollo de las protestas, explica en qué consiste el trabajo humanitario y voluntario que realiza. Su casa también fue señalada como fuente de abastecimiento de los supuestos vándalos. Lo que hicimos nosotros fue contactar a los de la brigada para entrar a la brigada y poder ayudar. Se ha atendido a manifestantes, a la propia policía también se le ha brindado atención médica. Entonces se siente una persecución dentro del conjunto y fuera del conjunto. Se siente uno como intimidado ya que pronto puede estar peligrando también la vida de uno. Tienen siendo apoyados por personas residentes en ese sector donde les esconden los elementos, donde les patrocinan. Incluso algunos padres de familia están permitiendo que sus hijos participen en estas actividades de ataque a funcionarios de la fuerza pública. Yo sí invito a la policía a que mire bien videos en qué momento nosotros hemos agredido físicamente, con cuál es ese arsenal que le guardamos a los muchachos. Desde nuestras casas no ha salido absolutamente nadie. Hablo por mí, hablo por mi grupo, mi pequeñito grupo, que yo sé que ellos han hecho lo mismo que yo, ha sido 100% humanitario. ¿Desde la institucionalidad se está estigmatizando a los habitantes de la zona? Le planteamos la pregunta al secretario de Seguridad de Bogotá. Una cosa son los residentes, los comerciantes, quienes habitan ahí esa zona, que infortunadamente han sido víctimas de violencia, de vandalismo y de unos meses complejos en aspectos de convivencia. Una cosa son quienes salen a protestar legítimamente por cualquier reclamo ante el Estado, ante el distrito para satisfacer sus derechos. Y algo muy distinto es la violencia, quienes se organizan solamente para confrontar, para alterar el orden público. Cuando un gobierno saca a los militares a la calle es porque ya tienen miedo y no saben qué otro mecanismo usar, aparte del miedo que genera esto, para combatir una supuesta guerra que es contra los jóvenes que soñamos con el mejor país. Tampoco decimos que sea culpa de la policía, finalmente es culpa de la realidad que vivimos, porque somos un poco de barrios, un poco de polígonos de viviendas llenas de jóvenes, donde no hay ninguna fuente digna de empleo, donde no hay ningún equipamiento cultural, donde no hay ningún tipo de cosa que potencie las habilidades de lo que hay acá. Y digo que de ahí también parte mucho de que el brote social se dé parte de la juventud, porque uno está camellando, está dándolo todo y aparte te están jodiendo. Nosotros desde la Secretaría estamos buscando que esos escenarios sean unos escenarios de confianza y de trabajo articulado, ciudadanía y autoridades, justamente porque somos conscientes que hay hoy en día desconfianza no solamente con la policía, sino también con las instituciones en general. Y desde el distrito permanentemente estamos buscando hacer esfuerzos para acercar la ciudadanía a las autoridades. Los liderazgos que se mantienen en el territorio coinciden en afirmar que la militarización no es la solución a los problemas estructurales que afectan a los barrios vecinos del Portal de las Américas. Dicen que con o sin militarización seguirán saliendo a protestar todos los 28 de cada mes. La policía, por su parte, dice que continuará con la judicialización de los miembros de la primera línea, que, según el director general de la policía, general Jorge Luis Vargas Valencia, fueron los responsables de vandalizar más de 600 buses de Transmilenio durante el 2021. Continuamos con la judicialización de estas denominadas líneas, que algunas de ellas tienen relación directa con el ELN y con las FARC. Quiero recordarle a los colombianos las más de 250 capturas de estas algunas denominadas líneas que han sido financiadas y que tienen apoyo directo del ELN y que los delitos por los cuales han sido imputados han sido terrorismo, secuestro, concierto para delinquir y otros relacionados con daños en bien público-privado y ataque a servidor público. En medio de este complejo panorama, en la localidad también hay vecinos que dicen estar cansados de los constantes choques entre la fuerza pública y los manifestantes. Estos ciudadanos piden soluciones a los problemas estructurales que afectan la calidad de vida en esta zona del suroriente de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!